bienvenidos a su segmento de tecnología vamos a hablar sobre los smartwatch o relojes inteligentes desde cuándo existen para qué funcionan hoy lo descubriremos sabían que el futuro del mundo digital llegó a los relojes hace 50 años la primicia tuvo lugar el 6 de mayo de 1960 en el restaurante del four season de nueva york se presentaba el primer reloj de pulsera electrónico con lector digital y su nombre fue pulsar fue un statement de la moda más moderna que llevó a personajes como elton john kate richards y jack nicholson a lucirlos en sus creativas y poderosas manos el pulsar se comercializó en 1972 y uno de los primeros modelos fue para el distrito el comienzo del smartwatch fue en 1998 el reloj de pulsera digital evoluciona e integra un joystick de ocho ejes con el cual podías acceder al calendario al cronómetro carpetas con archivos agendas de contactos listas de tareas esferas intercambiables notas y hasta una aplicación para dibujar y no es hasta hace cinco años que se ha popularizado el uso del smartwatch incorporando una serie de funciones y opciones diseñadas para satisfacer las necesidades y exigencias de los consumidores contemporáneos en actualidad este tipo de relojes inteligentes se utilizan mucho como ayuda y control para el cuidado del usuario las funciones de los smartwatch se pueden sincronizar con smartphones y tablets o bien de modo independiente estos relojes permiten al usuario operar con tecnologías inalámbricas como el wifi el bluetooth y el gps también se pueden ejecutar aplicaciones así como guardar recuperar y sincronizar datos amigo televidente si nunca has usado un reloj inteligente y quieres experimentarlo acá te mencionamos algunas de sus prácticas funciones el podómetro una de las funciones más comunes y básicas es la de medir los pasos que el usuario da bien a lo largo del día o en una franja determinada de tiempo temporizador puedes medir el tiempo si estás entrenando o cocinando para que te avise el tiempo que le hayas indicado la alarma y el despertador son funciones muy básicas pero muy útiles puedes escuchar y apagar al instante al igual que con tu smartphone realizar y recibir llamadas con manos libres solamente tocando tu reloj inteligente puedes comunicarte mientras manejas trabajas y cocinas puedes llamar y recibir sin sacar tu smartphone del bolso es muy cómodo en muchas situaciones otra función práctica es el reproductor de música y puedes utilizarlo para controlar la música de tu celular también puedes responder correos electrónicos y mensajes en redes sociales desde tu muñeca puedes hacerlo de forma muy rápida cuando no tienes tu teléfono a mano en un instante habrás dado una respuesta cómodamente y por último las funciones de cámara y vídeo realizar fotografías y grabaciones de vídeo es posible con la mayoría de smartwatch del mercado esto resulta muy cómodo porque cuántas veces has visto algo y has deseado tener tu celular a mano para poder fotografiarlo o grabarlo con un smartwatch solamente tienes que levantar tu muñeca y con un dedo manejarlo para que al instante tome la fotografía deseada o empiece a grabar el vídeo del momento que quieres inmortalizar no sabemos si en un futuro los smartwatches pueden reemplazar a nuestros teléfonos móviles pero los ingenieros pretenden desarrollar aplicaciones específicas para estos dispositivos la idea es que todo lo que puedes hacer ahora en tu teléfono inteligente también lo puedas hacer con tu reloj inteligente yulisa sánchez voz tv